El 15 de agosto del año 1940 comenzó la mayor campaña aérea durante la Segunda Guerra Mundial. Alemania atacó las islas británicas con unos mil bombarderos, con unos 700 aviones de casas tratando de ganar el control del Canal de la Mancha. Los aviones alemanes doblaban en número a los británicos. Al día siguiente, 16 de agosto, Winston Churchill estaba en la sala de control donde había una mesa enorme que representaba el campo de batalla. Encima de la mesa se colocaron piezas que representaban a los aviones alemanes y un panel con bombillas mostraba la ubicación de los aviones británicos, de la Real Fuerza Aérea Británica, la RAF, como se conoce por sus siglas en inglés. Una bombilla apagada indicaba que ese avión estaba en tierra todavía esperando para entrar en combate. Una bombilla encendida indicaba que el avión ya estaba en el aire. De repente, todas las bombillas del panel se encendieron, indicando que todos los aviones de la Real Fuerza Aérea estaban en acción. Y después de un tiempo de mucha tensión, los alemanes se vieron obligados a retroceder y regresaron al continente. Los aviones británicos habían detenido su avance. Ese fue un evento determinante para el futuro de la guerra y, por lo tanto, para el futuro de toda Europa. Pero cuenta la historia que Churchill salió de la sala de control muy emocionado. Se sentó en el carro junto al secretario del gabinete de guerra y en ese momento pronunció una de sus frases más famosas. Nunca antes, en el ámbito del conflicto humano, tantos debieron tanto a tan pocos. Nunca antes, en el ámbito del conflicto humano, tantos le debieron tanto a tan pocos. Bueno, yo quiero tomar prestada esa frase de Churchill en esa mañana, porque con ella podríamos resumir el contenido de nuestro pasaje que Lester acaba de leer, Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21. Y vamos a decir que nunca antes, en toda la historia de la humanidad, tantos le debieron tanto a un solo hombre. Nunca antes. Porque el tema de este pasaje tan denso en su contenido, es uno de los pasajes más densos de la carta de Pablo a los romanos y, sin embargo, el tema es increíblemente simple. Sí, es un tema sencillo. Porque el tema de toda esta sección es que así como el pecado y la muerte vinieron por medio de Adán, así también la vida y la justificación vinieron por medio de Jesucristo. ¿Ven qué simple? El pecado y la muerte entraron por Adán, la justicia y la vida vinieron por Jesús. Si puedes entender eso que yo acabo de declarar, vas a entender la enseñanza central de este pasaje de las Escrituras. Es posible que te pierdas en un detalle aquí y otro detalle allá, pero la enseñanza central de este pasaje lo vas a entender perfectamente. Hay una similitud entre Adán y Cristo, a quien la Biblia llama el segundo Adán, al mismo tiempo que hay una diferencia abismal y reconciliable entre los dos. Es a eso que se refiere Pablo cuando dice en el versículo 14 de Romano 5 que Adán es una figura, literalmente es un tipo del que había de venir, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Adán fue un personaje histórico real, de hecho la historicidad de Adán es necesaria para entender este pasaje y para aceptar la enseñanza de este pasaje. Adán fue un personaje histórico real de carne y hueso como tú y como yo, pero que prefigura a Cristo en el sentido de que ambos impactaron la raza humana. Uno para mal, el otro para bien. Lo que hizo Adán afectó a todos los que descienden de él. Lo que hizo Jesús trae bendición sobre todos los que están unidos a él por la fe. Ahora, ¿cómo puede ser posible que millones de pecadores, millones de pecadores a través de todos los siglos puedan recibir el favor de Dios por la obra de un solo hombre? O usando las palabras de Churchill. ¿Cómo puede ser que por un solo hombre tantos reciban tanta bendición? Bueno, eso es lo que Pablo va a explicarnos ahora en los versículos 12 al 21 de Romanos 5. Y todo esto con el propósito de asegurar la esperanza de los creyentes, que es lo que Pablo viene hablando en los versículos 1 al 11, al contemplar la abrumadora superioridad de la obra de Cristo, el segundo Adán, sobre el pecado del primer Adán. Podemos dividir este pasaje en dos grandes secciones. La primera la encontramos en los versículos 12 al 14, donde Pablo nos muestra que el reino del pecado y de la muerte entraron en el mundo por causa de la desobediencia de un solo hombre. El primer Adán, vean el versículo 12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Si alguna vez tú te has preguntado por qué el mundo está tan mal, aquí está la respuesta. Pablo resume la historia de la degradación humana en tres pasos descendentes. Primer paso, el pecado entró en el mundo. Segundo paso, por causa del pecado entró la muerte. Tercer paso, la muerte se extendió a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hace un tiempo salió en los periódicos que un grupo de científicos estaban tratando de reducir el índice de mortalidad. Eso es imposible. El índice de mortalidad siempre será un 100%. Siempre. Tú puedes ir al gimnasio, tú puedes tomar vitaminas, tú puedes hacer lo que tú quieras. Te vas a morir. Tal vez con buen cuerpo, pero te vas a morir. Tal vez físicamente puro, pero te vas a morir. El índice de mortalidad es 100%. ¿Por qué? Por el pecado. Pablo está presentando el pecado aquí como un invasor extranjero. Fíjense que entró, que penetró en el mundo para corromper la buena creación de Dios. Todo lo que Dios se había hecho era bueno en gran manera. Pero el pecado se introdujo en el mundo y el que le abrió la puerta de par en par y para decirlo de alguna manera después le entregó las llaves de la ciudad fue Adán. Fue Adán. El pecado se originó con Satanás, pero entró en el mundo por la desobediencia de Adán. Por eso se dice de un hombre, no de una mujer. No fue por Eva, fue por Adán. Y vamos a explicar en un momento por qué. No es que somos machistas. Y por causa de ese primer acto de rebelión, toda la raza humana que desciende de Adán hereda la culpa y la corrupción de ese primer pecado. Eso es lo que los teólogos llaman pecado original. Que no lo limpia el bautismo. Si tú te bautizaste cuando niño, eso no te lava del pecado original. Lo que Pablo nos está diciendo en este texto no es únicamente que todos los seres humanos que vinieron después de Adán también pecaron y también se rebelaron contra Dios. De hecho eso es verdad. Todos los hombres han pecado, todos personalmente se han rebelado contra Dios. Pero eso no es de lo que Pablo está hablando aquí. Lo que Pablo nos está enseñando en este pasaje es que todos nosotros pecamos en Adán. Todos nosotros pecamos en Adán. Ustedes recuerdan que hace unos domingos atrás yo les decía que la bendición está en la gramática. La bendición está en la gramática. Bueno, permítanme hacer la siguiente observación gramatical. Aquí dice, el pecado entró en el mundo por nombre, la muerte por el pecado y así la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Todos pecaron. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir con esa frase? Bueno, la palabra pecaron, el verbo pecaron en el texto original en griego se encuentra en un tiempo que es muy particular de este idioma que señala una acción única que se llevó a cabo en el pasado. Lo que Pablo está diciendo en el texto es que en ese momento histórico en que Adán pecó, todos pecaron en él. Miren, miren mis hermanos amados, si no entendemos eso, no entendemos el evangelio. Si no entendemos esto, tampoco vamos a poder entender la obra de Cristo a nuestro favor que es realmente lo que Pablo nos quiere explicar. Adán, no es como entró el pecado, sino como entró la justicia. Pero hay una similitud en como entró el pecado. Así entró la justicia. Adán fue designado por Dios como representante legal de la raza humana. Para usar un lenguaje teológico más preciso, no se asusten con las palabras grandes. Este pasaje fue escrito a una iglesia de gente comunes y corrientes como tú y como yo. Pero para usar un lenguaje teológico preciso, Adán era nuestra cabeza federal. ¿Qué significa eso? La palabra federal proviene del latín y significa pacto. Eso es todo. Solo que en vez de decir cabeza pactal, que suena raro en español, decimos cabeza federal. Dios siempre ha tratado con la raza humana a través de pactos por medio de un mediador. Por medio de un representante. Ese es el modo de operar de Dios. Bueno, la cabeza o representante federal es una persona que a través de una relación de pacto sustituye a otra o actúa en representación de otra. Y aunque ese concepto de primera impresión puede parecer confuso, en realidad no es tan extraño como parece. Pensemos en la historia de David y Goliad. Esta es una ilustración bíblica. Ambos representaban a sus naciones respectivas, ¿verdad? De manera, o sea, no era un problema personal entre David y Goliad. No, era un problema entre los filisteos y los israelitas. Uno representaba a los filisteos, el otro representaba a los israelitas. De tal manera que la victoria de uno era la victoria de todos y la derrota de uno era la derrota de todos. ¿Ven el concepto de representación? Otro ejemplo que podemos usar es el de un gobernante que le declara la guerra a otro. Esa no es una acción individual porque el rey o el presidente o el primer ministro están actuando como representantes de toda una nación. Si el gobernante declara la guerra, todos estamos en guerra. Y si la pierde, todos perdemos. Yo quiero que este concepto quede tan claro en vuestra mente como la luz del mediodía. Así que voy a usar otro ejemplo. Solo que esta vez lo voy a hacer más cercano. Un ejemplo de nuestra propia historia como nación. El 18 de marzo de 1861, la República Dominicana fue anexada a España. Apenas 17 años después de nuestra independencia. A través de ese acto de anexión, perdimos la soberanía y volvimos a ser colonia española. El responsable de este republicidio fue el general Pedro Santana, que era en ese tiempo presidente de la república y por supuesto aquí en España a cambio honró con los títulos de gobernador civil, capitán general de la colonia, senador del reino, teniente general de los reales ejércitos y marqués de las carreras. La república dominicana entera perdió su soberanía por la acción de un solo hombre. Y si no hubiese habido guerra de restauración, nosotros hoy en el año 2021, que no habíamos nacido cuando Pedro Santana hizo eso, todavía estaríamos recibiendo el impacto de esa anexión. Todos los dominicanos fueron afectados por la decisión de Pedro Santana. Mis hermanos, lo que estamos diciendo, lo que Pablo está enseñando en este pasaje, es que algo similar fue lo que sucedió en el huerto de Leven, solo que a un nivel monumental, porque esto es, esto es universal en su alcance. Adán se rebeló contra Dios como nuestro representante y no solo corrompió a toda su descendencia porque el hijo de dos pecadores nace pecadorcito, todos los hijos de dos pecadores nacen con naturaleza. Si yo sé que los niños parecen angelitos, pero tienen una naturaleza pecaminosa que tarde o temprano se va a desarrollar y van a comenzar a pecar, pero no fue solamente que la corrupción se traspasó a toda su descendencia, sino también la culpa, Adán nos involucró en esa declaración de guerra contra Dios. Y aunque tú y yo somos responsables de nuestros propios pecados y vamos a pagar por nuestros propios pecados, al mismo tiempo pertenecemos a una raza culpable y corrupta por causa del pecado de Adán. Ese es el énfasis de Pablo en todo el pasaje. En el versículo 15 Pablo nos dice que por la transgresión de uno murieron los muchos. En el versículo 16 dice que el juicio surgió a causa de una transgresión resultando en condenación. En el versículo 17 dice que por la transgresión de uno, uno solo reinó la muerte. En el versículo 18 dice que una transgresión resultó en condenación para todos los hombres. Y en el versículo 19 Pablo corona esto diciendo que por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. O sea, tú no eres pecador porque pecas, tú pecas porque eres pecador. Pecador me engendró mi madre dice David en el Salmo 51. El pecado de Adán le fue imputado a toda la raza humana. Imputar significa acreditar. Puede que esto te parezca un arreglo injusto y obviamente Dios todo lo que hace es justo. Pero como espero mostrar en un momento y de paso, de paso tú puedes decir, bueno pero en el caso de los presidentes yo lo elijo. Pero yo no elegí a Adán. ¿Y tú crees que tú hubieras podido elegir a uno mejor? ¿O tú crees que si hubieras sido tú el que hubieras estado en el huerto de Adán habrías actuado diferente? Mis hermanos yo espero mostrar en un momento que es una buena noticia que Dios trate con nosotros a través de un representante. Es una buena noticia. Porque de no haber sido así tendríamos que representarnos nosotros mismos delante del tribunal de Dios y no habría salvación para nadie. Nadie sería salvo. De manera que todos pecamos en Adán como Pablo pasa a explicar ahora en los versículos 13 y 14 Pues antes de la ley había pecado en el mundo pero el pecado no se imputa cuando no hay ley O sea tiene que haber una ley para que yo la pueda transgredir Sin embargo la muerte reinó desde Adán hasta Moisés que fue el dador de la ley aún sobre lo que no habían los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán el cual es figura del que había de venir El argumento de Pablo es algo como esto Donde no hay una ley explícita no se puede acusar a nadie de haber violado la ley ¿No es así? Sin embargo antes de la llegada de Moisés por medio del cual Dios nos dio la ley no solamente había pecado en el mundo sino también muerte todos murieron desde Adán hasta Moisés Es verdad que la ley moral estaba escrita en los corazones de los hombres y por eso fueron considerados culpables pero Pablo dice que ninguno de ellos versículo 14 pecó con una transgresión semejante a la de Adán es decir ninguno de ellos transgredió un mandamiento explícito como hizo Adán en el huerto del Edén porque la ley no había venido y a pesar de eso todos murieron no solo por violar sus propias conciencias cada vez que pecaban y la ley que estaba escrita en sus corazones como dice Pablo en Romano capítulo 2 versículos 14 y 15 sino primordialmente todos ellos murieron porque eran miembros de una raza que estaba condenada a muerte debido a la rebeldía de su primer representante yo sé que el pasaje tiene como demasiadas ideas pero esa es básicamente la idea que Pablo quiere transmitirnos no había ley pero si había pecado y si había muerte no solo porque la ley había sido escrita en el corazón sino porque es que todos nosotros ahora nacemos a semejanza de Adán Génesis 5 Adán fue creado imagen de Dios pero toda la raza humana desciende de Adán y Eva a la semejanza de Adán en su naturaleza caída y por eso todos murieron pero gloria al Señor que esta no es toda la historia de hecho ni siquiera es la parte más importante de esta historia como continúa Pablo enseñando en los versículos 15 al 21 y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado así como el reino del pecado y la muerte entraron en el mundo por causa del pecado del primer Adán donde la gracia de la vida y la justicia vinieron por causa de nuestro Señor Jesucristo hay una semejanza ¿verdad? entre el primer Adán y el segundo Adán como dice Pablo en el versículo 14 Adán es figura del que había de venir ambos fueron constituidos por Dios como cabezas federales de toda la raza humana es como si Adán y Cristo fueran los únicos dos hombres a los que Dios va a tomar en cuenta en el día del juicio decía el puritario Thomas Goodwin que solamente existen dos hombres que están en la presencia de Dios Adán y Jesucristo y estos dos hombres tienen a todos los demás suspendidos de sus cinturones o tú estás en Adán o tú estás en Cristo no hay otra opción o estás representado por Adán en su caída o estás representado por Jesús pero el impacto de Cristo en el mundo es inmensamente superior al de Adán como dice Pablo en el versículo 15 pero no sucede con la dádiva como con la transgresión ven si existe una semejanza entre los dos pero la diferencia es abismal por un lado lo que hizo Adán es catalogado como transgresión Adán decidió voluntariamente traspasar el límite impuesto por Dios para reafirmar su autonomía Jesucristo en cambio siendo Dios decidió hacerse hombre y someterse a la voluntad de Dios para llegar a ser un instrumento de gracia y de salvación por la transgresión de Adán murieron los muchos mientras que por la gracia de Cristo los creyentes reciben nada más y nada menos que el don de la vida eterna que es vida en abundancia sin nosotros merecerla vean el versículo 15 otra vez pero no sucede con la dádiva como con la transgresión porque si por la transgresión de uno murieron los muchos mucho más la gracia de Dios y el don de la gracia de un hombre Jesucristo abundaron para los muchos Pablo parece que no encuentra palabras en su vocabulario él está haciendo aquí superlativo si morimos en Adán pero la vida que tenemos en Jesús eso es vida eso es vida es vida eterna es vida en abundancia es lo que va a decir Pablo más adelante al final del versículo del capítulo 6 versículo 23 porque la paga del pecado es muerte pero la dádiva de Dios la dádiva fíjense nosotros merecemos la muerte pero no merecemos la vida es una dádiva pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor por otra parte sigue diciendo Pablo en Romano 5 16 que con el don con la dádiva no sucede como lo que vino por medio de aquel que pecó porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión una sola resultando en condenación pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones resultando en justificación que es lo que Pablo está diciendo aquí saben que es simple es simple Pablo nos está diciendo déjenme enseñarle como la aritmética de Dios si un solo pecado cuando Adán y Eva decidieron comer del fruto prohibido si un solo pecado trajo como resultado la condenación de toda la raza humana no deberíamos esperar que el montón de pecados que los hombres han cometido desde entonces a través de todos los siglos traiga como consecuencia un mayor juicio y una mayor condenación bueno aquí es donde la aritmética divina les rompe la cabeza a cualquiera porque todos esos pecados que se han estado acumulando a través de los siglos trajeron como resultado que Dios enviara a su propio hijo para que muchos sean justificados o sea un solo pecado trajo condenación un montón de pecados trajeron como resultado salvación o si quieren ponerlo de esta manera una montaña de pecados trajo como resultado una montaña de gracia infinitamente mayor versículo 17 porque si por la transgresión de uno por este reinó la muerte uno esperaría que el texto diga bueno mucho más reinará la vida verdad reinó la muerte por el otro reinó la vida pero eso no es lo que dice el texto porque por la transgresión de uno reinó la muerte por este mucho más reinarán en vida no que reinará la vida sino que nosotros los cristianos reinaremos en vida por medio de uno Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia otra vez que es lo que Pablo está diciendo por medio de la transgresión de Adán reinó la muerte pero por medio de Cristo nosotros los creyentes reinaremos en vida no se trata simplemente de que antes estábamos muertos y ahora estamos vivos es mucho más que eso los cristianos los cristianos reinamos en vida porque ahora pertenecemos a un reino que venció la muerte y venció al pecado mis hermanos la tumba no podrá retener a los que son de Cristo no podrán nosotros reinaremos en vida ahora nota que dije a los que son de Cristo únicamente no todos van a disfrutar de esa salvación dice Pablo cuidado con usar aquí de manera absoluta la palabra todos quienes son esos todos o esos muchos quienes son versículo 17 los que reciben por medio de la fe la abundancia de la gracia y el don de la justicia solo ellos solo ellos toda la raza humana es condenada es condenada en Adán pero no toda la raza humana se salva en Cristo solo los que aceptan por la fe el regalo de la salvación que Dios nos ofrece en el evangelio y que es y que es lo que Dios nos ofrece en el evangelio contar como nuestra la justicia y la obediencia de Jesús versículo 18 así pues tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres ahora recuerden que todos los hombres son todos los que reciben el regalo versículo 19 porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos eso es el evangelio no son nuestros actos de justicia los que Dios toma en cuenta para justificarnos es decir para declararnos justos en su tribunal no es la justicia de Jesús así que no es por nuestros méritos no es mi amigo oye bien no es por nuestras obras no es por nuestro esfuerzo que somos aceptados por Dios es por sus méritos es por su obra es por su esfuerzo la salvación depende de Cristo de principio a fin él no es un eslabón más en la escalera que nos lleva al cielo no él es la escalera completita él vino al mundo para representar a todos aquellos que el padre había escogido para salvación desde antes de la fundación del mundo recuerden él era un representante Jesús no vino como piensan muchos evangélicos en el día de hoy para morir en una cruz y de esa manera hacer posible que tal vez alguno se salve porque según muchos evangélicos Dios te da la gracia inicial pero ahora depende de ti completamente dar el paso de salvación no no mil veces no jesucristo vino a representar me a representar te si tú eres creyente a ti con nombre y apellido él no vino a ser posible que tal vez alguno se salve él vino a salvar él vino a salvar a su pueblo de sus pecados dice mateo capítulo 1 versículo 21 Jesús es salvador él obedeció como nuestro representante él murió como nuestro representante por causa del nuevo nacimiento estamos unidos a él por la fe de tal manera que Dios cuenta como nuestro cada acto de obediencia de Jesús y al mismo tiempo nos acredita el resultado de su muerte estamos unidos a Jesús en su muerte y en su resurrección es por eso que ningún creyente verdadero se puede perder no se puede perder porque Dios escogió a Jesús para que fuera nuestro representante para que viviera y muriera por nosotros él es la cabeza federal de una nueva humanidad a la que Dios ya no toma en cuenta sus pecados si no la justicia perfecta de su hijo pastor pero si eso es así cuál es el propósito de la ley si la ley si la salvación perdón no depende de nuestra obediencia a la ley porque de hecho ya Dios sabe de antemano que no podemos obedecer la ley entonces para que nos dio la ley esa pregunta es importante y lo era más en el tiempo de Pablo porque los judíos pensaban que la razón por la que Dios les dio la ley era para frenar el pecado y aumentar la justicia somos pecadores y ahora viene Moisés nos da los 10 mandamientos y de esa manera frena el pecado y aumenta la justicia Pablo dice no, 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 no es todo lo contrario la función de la ley no es frenar el pecado es hacerlo más evidente de manera que podamos ver más claramente nuestra necesidad de la gracia vean el versículo versículo 20 de Romano 5 y la ley se introdujo ¿para qué? ¿para frenar el pecado? no para que abundara la transgresión eso tiene que haber sido súper chocante para los judíos la ley se introdujo para que abundara la transgresión pero donde el pecado abundó sobreabundó la gracia para que así como el pecado reinó en la muerte así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor la ley revela el pecado y define el pecado de hecho Pablo va a decir más adelante en Romanos capítulo 7 versículo 8 que debido a nuestra naturaleza pecaminosa no es que haya nada malo en la ley no, no, no la ley es un buen capitán la carne es un mal soldado el problema no está en la ley debido al problema que hay en nosotros la ley no frena el pecado sino que lo provoca tú quieres destruir un jardín ponle un letrero que diga no pise la grama es increíble es increíble el problema no está en la ley el problema está en nosotros que no queremos restricción no queremos que nos limiten pero cuando nos miramos en el espejo de la demanda de la ley y nuestra incapacidad de obedecerla quien ama a Dios con todo su corazón con toda su alma con toda su mente y con todas sus fuerzas hay alguien aquí por lo menos no hay ningún mentiroso cuando nos vemos en ese espejo es que podemos ver más claramente cuán horrible es nuestro pecado y cuán profunda es la necesidad de acogernos humildemente a la gracia de Dios en Cristo y sabes lo que va a ocurrir cuando tú vengas a Cristo en arrepentimiento y fe cuando tú dejes de tratar de salvarte por obedecer las buenas obras la ley por tus buenas obras y la ley y confiando únicamente en la obra de justicia de Jesús sabes lo que va a ocurrir que en vez de tomar el pecado con ligereza vas a ser impulsado a obedecer la ley no por temor sino por gratitud y por amor a ese bendito salvador que la obedeció perfectamente en tu lugar y que luego fue a la cruz para pagar nuestras deudas con la justicia de Dios y ahí entonces la semejanza y las diferencias entre Cristo y Adán los dos Adanes Adán causó un desastre en el mundo por causa de la transgresión pero la bendición que vino a través de Cristo no es proporcional a la maldición que vino por causa del pecado sino sobreabundantemente superior esa es la tesis de Pablo en este pasaje se dieron cuenta de mucho más mucho más vean el versículo 15 otra vez pero no sucede con la dádiva como con la transgresión porque si por la transgresión de uno murieron los muchos mucho más la gracia de Dios y el don de la gracia de un hombre Jesucristo abundaron para los muchos versículo 17 porque si por la transgresión de uno por este reino la muerte mucho más reinarán en vida por medio de uno Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia miren mis hermanos yo me temo que estamos tan acostumbrados a pensar en lo mal que está el mundo por causa del pecado y de paso el mundo está muy mal por causa del pecado y cada vez peor pero estamos tan acostumbrados a pensar y a enfocarnos casi exclusivamente en lo mal que está el mundo que fácilmente podemos perder de vista lo que Cristo introdujo en el mundo por medio de su obra de gracia personas que antes estaban muertas en sus delitos y pecados han sido resucitadas por el poder de Dios para andar en novedad de vida personas que antes tenían puestas sus esperanzas en ídolos falsos ahora han venido a adorar al único Dios vivo y verdadero personas que antes amaban su pecado y aborrecían la ley ahora aman a Dios y obedecen la ley no perfectamente pero si sinceramente personas que antes no querían otra cosa que llamar la atención sobre sí mismos ahora desean de todo corazón que la gente crea en Jesús y le adore personas que antes iban caminando hacia una condenación eterna ahora tienen la esperanza ciertísima de la gloria de Dios aleluya aleluya mis hermanos en medio de un mundo que estaba sumido en tinieblas en las tinieblas del pecado y de la muerte Cristo introdujo su reino de gracia de vida y de justicia volviendo a la historia del principio cuando Churchill estaba allí en la sala de control durante la segunda guerra mundial yo traté de imaginar mientras preparaba este sermón traté de imaginar al mundo como un panel en total oscuridad y cada vez que una persona se convierte se enciende un bombillo una luz Cristo vino al mundo murió en la cruz resucitó al tercer día ascendió a los cielos está sentado a la diestra del Padre y envió su espíritu para hacer eficaz su obra de salvación en aquellos que el Padre le dio desde antes de la fundación del mundo ahí estabas tú mi hermano si tú eres cristiano y para morar en cada uno de sus hijos y comenzar a transformarlo desde adentro y de repente ese panel que estaba completamente oscuras comenzó a ser iluminado por medio de la vida de todos aquellos que de verdad han creído en Jesucristo y se han sometido a Él como Señor trata de visualizar mi hermano como esas luces se van encendiendo a través de todo el planeta todo el planeta a pesar de la fuerte oposición del príncipe de las tinieblas que quiere mantener a los hombres sujetos a la esclavitud del pecado a pesar de las religiones falsas a pesar de los gobiernos totalitarios que odian el cristianismo allí se están incendiendo luces y sabes lo que va a pasar finalmente cuando Jesucristo vuelva que toda tiniebla será vencida y aplastada para siempre y toda la tierra será llena de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar si tú puedes visualizar eso vas a comenzar a entender a qué se refería Pablo cuando dijo que donde abundó el pecado sobreabundó la gracia sobreabundó la gracia mira cambiando un poco la ilustración imagínate lo que sucedería niños no se asusten es una ilustración pero imagínate lo que sucedería si repentinamente en los cementerios del mundo muchas tumbas comenzaran a abrirse y los muertos salieran de ellas completamente vivos no como zombies no como muertos andantes sino como gente viva mis hermanos eso es lo que sucede cada vez que un pecador se arrepiente y cree en Jesucristo una tumba se abre y un muerto resucita eso es increíblemente extraordinario oh mis hermanos eso debería impulsarnos al evangelismo a predicar el evangelio nosotros vemos el mundo tan duro oh no no Jesucristo es todopoderoso Jesucristo puede darle vida a los muertos te la dio a ti porque no se la puede dar a otro predique el evangelio mi hermano porque el evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación el evangelio sigue siendo el poder que Dios usa para levantar muertos espirituales para cambiar corazones de piedra en corazones de carne Jesucristo puede hacer eso porque él fue exaltado por el padre como príncipe y salvador para darle a su pueblo arrepentimiento y perdón de pecados dicen hechos 5 oh predique el evangelio mi hermano predica predica el evangelio oh llenemos este lugar para que pronto tengamos la necesidad de otra plantación y mandar asientos hacia afuera saben cual es el problema nuestro hermanos que no solemos pensar a menudo en la realidad de que el pecador está realmente muerto muertos es un milagro que una gente crea y por eso no nos sorprende tanto que alguien se convierte esta tarde ya se anunció y el próximo domingo en la tarde un grupo de hermanos dará testimonio público de su fe a través de las aguas del bautismo déjame hacerte una pregunta vendrás con la expectación de ver lo que Dios ha hecho en estos hermanos o estás tan acostumbrado a ver personas bautizándose bautizándose perdón que ya ni siquiera te sorprende y que de tu propia salvación de verdad mi hermano todavía tú puedes cantar con gozo y gratitud a Dios por ese bendito salvador que vivió y murió en tu lugar que vino como tu representante todavía te sorprende el hecho de que Dios te haya escogido desde antes de la fundación del mundo con nombre y apellido para que Cristo te representara para que tu vida esté unida a la suya por la fe o has perdido la capacidad de asombro ante esa asombrosa salvación que Dios nos da de pura gracia y que de tu obediencia que de tu obediencia tú percibes en tu corazón una lucha porque no quieres pecar contra Dios porque temes ofenderle con tu desobediencia o has comenzado a coquetear de nuevo con aquellas obras del primer Adán de las que fuiste rescatado al precio de la sangre de Jesús oramos al principio que el Señor nos diera un avivamiento oh mi Señor mis hermanos nosotros necesitamos que el Señor despierte nuestras conciencias despierte nuestras conciencias por medio del Evangelio que otra vez nos volvamos a Él en arrepentimiento para todos a las Gracias por ver el video. Que sea revivada nuestra alma al considerar una vez más a aquel que nos representó en su vida y en su muerte para que seamos exclusivamente suyos. No somos del mundo, somos de Cristo. Amén. 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 O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tú eres templo donde tú vas, llevas al Espíritu Santo. Lo que tú haces, lo haces con el Espíritu Santo dentro de ti. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Le decía a mi esposa esta mañana, en esta semana, óyeme qué problema que nosotros de verdad creemos que nuestra vida nos pertenece. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tú vives con esa conciencia de que ya no te perteneces. Y mire mis hermanos, yo sé que es una lucha porque yo tengo esa lucha. Todos los días. Todos los días. Pero estás luchando. Estás luchando. Mi hermano, amado, hermano, amada hermana. No te quedes lamentando tu mediocridad espiritual. Y ahora mismo, ahí pídeselo a Dios. Yo no voy a hacer un llamado, ustedes saben que no hacemos eso aquí. Pero mi hermano, pídele a Dios en oración. Que reavive tu alma. Que te devuelva tu primer amor. La iglesia necesita un avivamiento. Pero ¿sabes qué? Ese avivamiento no comienza con el de al lado, comienza contigo. Aplícate de nuevo este glorioso evangelio de la gracia de Dios en Cristo. Y aférrate a la promesa del perdón. No te conformes con la mediocridad espiritual. O mi hermano, no te conformes con ser un mediocre. Porque Cristo vino a darnos vida. Y vive en abundancia. Ahora tal vez debemos hacer una pregunta más básica y más fundamental. Y esta pregunta es para todos. Aunque tú seas miembro de esta iglesia. Esta pregunta es para todos. ¿Cuál de los dos Adanes de verdad te representa a ti? ¿Has recibido por fe la abundancia de la gracia y el don de la justicia? ¿O sigues confiando en tu propia decencia, en tu propio méritos y en tu propio esfuerzo para ser aceptado delante de Dios? ¿Es el pecado un problema para ti? ¿O más bien estás luchando contra Dios porque sus mandamientos son una molestia y un estorbo? Porque si es así. Es mi deber decirte que Cristo aún no es tu representante. No lo es. Porque a todos los que Él justifica también lo santifica. Como vamos a ver el próximo domingo. Al estudiar Romano 6. Pero recuerda mi amigo. Que fue por la obediencia de uno. Nuestro Señor Jesucristo que los muchos serán constituidos justos. No es por tus obras, es por la suya. Ampárate por la fe en ese bendito Salvador. Mientras las puertas de salvación permanecen abiertas para ti. Es por la fe en Jesucristo que Dios nos perdona y nos acepta como hijos. Dios es únicamente por medio de la fe en Él. Ampárate por la fe en Jesucristo que Dios nos perdona y 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 nos perdona